Bueno, yo ya aprendí que las cosas importantes se las tengo que comentar antes del video porque si no ya para el final no... no funciona El tema es así La semana que viene, más o menos, a lo mejor un poco antes y un poco después vamos a estar llegando a los mil pimpollos en el canal y antes de que se vayan a la mierda quiero preguntarles qué quieren para los mil porque me aparece un número que amerita algún tipo de especial si quieren otro preguntas y respuestas si quieren un Draw My Life si quieren un 50 cosas sobre mí no sé, son las cosas que a mí se me ocurren como para que me puedan conocer un poquito mejor pero si se les ocurre otra cosa también comentenla acá abajo así veo qué es lo que quieren de mí En estos últimos meses me estuvieron pasando cosas respecto a mis amistades que me parece que todos pueden sacar algo bueno de ello En los últimos meses me estuvieron pasando cosas con mis amistades que realmente no son lo más bonito no son lo más agradable y no es lo más lindo por ninguna persona puede pasar por ende, después de haber pasado ya por una etapa en la que era una etapa de transición en la que tenía que ver qué me quedaba, qué no que a quién mandaba la mierda, a quién no mandaba la mierda creo que por fin puedo pararme acá para darles un par de mis modestos consejos desde mi opinión personal siempre de a poquito se van a ir entrando cosas sobre mi vida que a lo mejor, bueno no saben hasta ahora pero que video tras video o algo voy tirando y de a poco van formando ustedes la historia yo no fui una persona que tuvo toda su vida muchos amigos nunca fui una persona que se supo relacionar súper bien con la gente todo lo contrario de hecho y sé que es súper común decir que esto te pasa pero en realidad a mí me pasa en serio no es una cuestión de moda decir no, a mí me hacían bullying y de hecho ya de más grande cuando la gente ya no está tanto con esas subnormalidades aunque siempre quedan algunos también me costaba bastante relacionarme porque mis gustos no eran los de todo el mundo mi moralidad no se manejaba como la maneja todo el mundo y habían cosas que a mí me parecían que estaban como el orto con gente y que la gente parecía resultarles algo común un trato normal para con sus amigos entonces este video se lo quiero dedicar a esa minoría a esa minoría que siempre le costó un poquito relacionarse o que tuvo bastantes malas experiencias por su modo de ver la vida y ojo que no tiene nada que ver que tengas 12 años como que tengas 35 como que tengas 70 la edad no tiene nada que ver podés seguir teniendo súper malas experiencias con gente a los 70 años como a los 16 y creo que nunca es tarde para escuchar una voz nueva para empezar creo que tendríamos que empezar a definir los diferentes tipos de amigos o de intento de amigos que nos podemos llegar a encontrar aunque claro cada persona es un mundo y se pueden llegar a mezclar pueden tomar algo nuevo pueden ser algo totalmente desconocido a lo mejor tenés muchas personas con las que te llevas bien que tenés una buena relación, que compartís gustos pero eso no es un amigo a veces es importante aprender a reconocer que tan importantes somos para las otras personas porque por más de que vos lo puedas sentir cercano le podés estar contando tus problemas más profundos tus dramas más personales tus inseguridades tus sueños tus metas a una persona que quizá algún día si le ofrecen un precio por esa información la va a dar hay un dicho muy común que dice que los amigos de verdad se cuentan con los dedos de una mano y es cierto y dejemos en claro que un amigo no es una persona que a la primera de cambio te va a dejar tirado no es una persona que solo está con vos cuando él necesita algo o cuando ella necesita algo no es una persona que te toma como segunda opción no es una persona que te falta el respeto, que no respeta tu tiempo, que no respeta tu intención un amigo no es una persona a la que no le importa la confianza que depositas en ella hace 6 meses atrás yo empezaba un camino que me iba a cambiar la vida sin saberlo hace 6 meses atrás yo estaba subiendo el primer video a mi canal saben cuanta gente, cuantos supuestos amigos se me rieron en la cara saben cuantas veces necesité una mano para grabar algo cuantas veces quise salir a hacer una entrevista a la calle y no había nadie que se ofreciera como voluntario a venir conmigo saben lo mucho que me costó empezar a rechazar planes todos los domingos porque tenía algo que hacer saben cuantos amigos vinieron a verme a mi casa porque yo no podía salir porque tenía algo que hacer para poder trabajar por mi sueño estuve sola y todos, cada uno de ellos poco a poco se fueron esfumando, fueron desapareciendo porque cuando no tenés nada en youtube, cuando no tenés ni un solo suscriptor sos una vergüenza, sos el asmerreír del mundo, sos un ridículo que sube cosas para nadie a internet y ahora, oh sorpresa que bueno Valentina, que bien que te estas yendo cuando nos juntamos en serio nunca pensé que algún día iba a darme una nalgada frente a una cámara para youtube recuérdenlo con una anécdota chistosa, si por favor y no, no hagan memes luego de esto creo que quedó suficientemente claro que no es un amigo bueno, revisemos que si es un amigo la RAE lo define como afecto personal puro y desinteresado compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato un amigo es una persona que no solo te hace reír y pasar un buen rato o ir a una fiesta o algún lugar a divertirse lo que define realmente un amigo de un conocido es que un conocido va a estar para las cosas buenas mientras que un amigo va a estar incondicionalmente para las cosas buenas y para las cosas malas y con esto no me refiero a que sea una persona a la que necesites ver cada día porque en mi caso por ejemplo tengo amigos que no veo desde hace meses que de hecho ahora los voy a nombrar porque se lo puto merecen como Angie, como Emma, como Natalia que no la veo hace años y sin embargo son amigos que en cuanto les decís que los necesitas están siempre incondicionalmente y no, claramente un amigo no tiene que leerte la mente porque un amigo no puede saber inconscientemente que necesitas de su ayuda si vos no se lo manifestas bajo ningún medio un amigo es esa persona con la que tenes la confianza suficiente como para decirle che, amigo, estoy mal, te necesito y esa persona indudablemente va a estar ahí porque una persona puede ser colgada una persona puede ser super mala para las indirectas una persona puede ser olvidadiza pero un amigo puede ser todo eso si vos le decís pero aunque una persona sea todo eso si es tu amigo y manifestas que lo necesitas ahí va a estar a lo largo de mi vida han pasado infinidad de amigos falsos como por ejemplo tenía una amiga que venía absolutamente todos los días de su vida a mi casa todos los días y obviamente como yo vivía sola ella podía hacer lo que quería cuando quería el día en que yo me enfermé que necesité a alguien que por favor me tomara la temperatura necesité a alguien que por favor se levantara a hacerme un té ella... no podía estaba muy ocupada y ojo, no lo digo desde el resentimiento que podría ser realmente que estuviera super ocupada que tuviera el casamiento de su tía Margarita que su hermano mañana se fuera de viaje de egresados y era la única oportunidad que tenía para verlo pero no, ¿saben que hizo? ese día se fue al parque de atracciones y dirán pero Valen que puta mente estricta que sos para tus amistades no, es que yo espero de los demás lo que yo haría por los demás y un amigo no es solo amigo cuando pasan las cosas bonitas un amigo es un amigo también cuando te tenés que joder cuando tenés que decir bueno tengo que renunciar a algo que me gusta para ir a ayudar a mi amiga porque mi amiga estuvo para mí porque mi amiga me escuchó porque con mi amiga compartí muchos momentos que no le puedo devolver entonces mi amiga ahora me necesita y por más de que me duela porque tenía un planazo voy a ser su amiga y voy a estar ahí para ella también tengo un amigo y lo digo en presente porque por suerte luego pudimos hablar y lo arreglamos como personas adultas y civilizadas con el que había perdido contacto hacía bastante tiempo por cuestiones de incompatibilidad incompatibilidad porque prácticamente vivíamos juntos por no decir vivíamos juntos y retomamos contacto dije bueno pasamos muchos momentos juntos lo acompañé cuando estaba mal lo vi en la peor situación en la que podría haberlo visto y lo acepté y no está bueno perder un año de amistad por cruces estúpidos entonces le dije bueno venite a casa y el dijo si iré a tu casa a las 8 estoy allí y yo le dije fantástico resultó que no que no vino pero luego lo arreglamos así que está todo bien a lo mejor soy un poco estúpida pero bueno nada igual no se que hago dando consejos sobre esto entonces pero lo importante acá y lo que les quiero recordar es que los amigos tienen que ser un plus a tu vida no es algo que tengas que tener obligatoriamente por presión social va a llegar un día en el que alguno de tus amigos amigos en cuanto le reclames algo básico de cualquier relación de amistad como que no te deje plantada como que como que esté a tu lado cuando lo necesitas como vos estuviste para esa persona que no doble moral no si estás buscas que estén y si no estuviste te jodes y esa misma gente son las que en algún momento te van a decir te vas a quedar sola bueno pues me quedaré sola prefiero quedarme sola que tener amigos de mierda y así fue estuve sola mucho tiempo hubieron un par que estuvieron siempre ahí pero no era la persona con más amigos del mundo y ahora todos empiezan a resurgir todos esos amigos que se portaron mal conmigo están viendo como me siento bien como estoy logrando hacer lo que quiero como de a poquito voy cumpliendo mis metas y todos vuelven a mí entonces por favor ustedes si están a tiempo no dejen que nadie les absorba la energía no dejen que un imbécil los haga sufrir ni en ámbito de amistad ni en ámbito amoroso ni en ningún ámbito de la vida dejen que nadie los haga sufrir es bien sabido por todos que quien quiere estar está y quien no quiere estar lo demuestra no se arrastren por amistades que no los llevan a ningún lado y yo sé que en este momento mientras digo estas palabras hay alguien que se les está viniendo a la mente alguien que los traicionó alguien que se cagó en ustedes alguien que les faltó el respeto no sufran por esa persona si esa persona no está es porque no quiere estar o a lo mejor simplemente no se da cuenta pero la única forma en que aprenda es viendo en su propia carne cómo va perdiendo gente que se interesa por él o por ella por favor no se resignen a chupar mierda porque un amigo es algo que te tiene que hacer feliz un amigo es alguien que te tienen que hacer bien y si tu amigo, tu amigo no te está haciendo feliz no te está haciendo bien no está cuando lo necesitas no podés confiar en esa persona siento decirte que no es tu amigo nunca lo fue o quizá lo fue y lo perdiste y se perdió pero no te esfuerces en conservar algo que no te hace bien que te envenena porque cuando las cosas te vayan bien esas personas van a reaparecer y te vas a dar cuenta de que realmente ellos nunca te tuvieron como un amigo siempre te tuvieron como una opción y cuando te convertiste en una opción mejor ahí vienen bueno, creo que es obvio que este fue un poco un video descargo pero al mismo tiempo quería dejarles un mensaje no sé si una enseñanza pero al menos sí un mensaje de mi parte para que personas no estén pasando por la misma mierda por la que tuve que pasar yo hace unos meses y hoy, tranquilos no estoy mal estoy completamente recuperada me siento bien me siento feliz y tengo cerca a la gente que realmente se merece estar cerca a mí ahora mismo los que estuvieron siempre los que siempre me apoyaron y a los que no ya saben hoy estoy un poquito emotiva así que gracias gracias por estar acá gracias por escucharme gracias por compartir mis pensamientos gracias por estar acá por acompañarme los amo en serio los amo creo que el amor más puro que siento es por mis papás por mis gatos y por todos ustedes porque nunca en toda mi vida encontré gente como ustedes de verdad lo digo no lo digo porque sean mis seguidores lo digo en serio porque yo acá expreso totalmente lo que pienso y nunca nadie estuvo de acuerdo conmigo y miren por donde encontré a mi minoría acá están ustedes gracias los amo pimpollos hermosos sin embargo aunque parezca que no hay gente que realmente piensa así increíble no no en pantalla les voy a dejar una noticia de un portal serio no 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 bueno